El Eje y Cortogenia han presentado junto a la Cineastagracia Queregeta el primer concurso de cortometrajes Homenaje al Cine Negro. Bueno, pues el concurso que se llama Cortogenia, el Eje, Homenaje al Cine Negro está abierto para cortometrajes del género Cine Negro, ¿no? Entiéndose como tal obras que giren en torno a hechos delictivos, criminales, con fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Eso es lo que esperamos. A través de la tecnología OLED de los televisores LG podemos disfrutar en casa del negro puro. La relación que tiene con el cine nuestra nueva gama de televisores LG es muy, muy estrecha porque nuestra apuesta es OLED. OLED es el único televisor que reproduce el negro puro. Ningún LED lo había conseguido hasta ahora. Para la ocasión, Gracia Queregeta ha dirigido diferentes cortos junto a Emmanuel Uribe y Enrique Urbizu, entre otros, dando protagonismo al negro. Yo creo que la búsqueda del negro, del negro puro, del negro no a la de mosca, que es como lo denominamos en cine cuando no es negro, sino que resulta que es gris, ha sido siempre una batalla y un caballo de batalla para los directores de fotografía en general. Muchas escenas emblemáticas del cine se han servido del color negro y ahora con la tecnología OLED de los televisores LG, por primera vez podemos ver el color negro como ellos lo imaginaron.